Estamos con un nuevo video del canal amigos Hoy vamos a hacer un video demasiado escalofriante Ya se que uno de ustedes sabe decir Marcos porque traes el gorrito del truñito padre Es el trueno padre Pero bueno aquí se tiene un poquito de estilo y creo que me queda super bien Pero si ya le ponemos seriedad a este video Mi hermano va a pasar la noche en mi habitación embrujada Esta cosa es real hijo Si ya visteis estos videos vas a saber porque esta embrujada mi habitación Aquí te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción para que vayas y los veas Pero es que en serio me da muchísimo miedo Porque ya habíamos pasado muchísimas cosas aquí en mi habitación Ya las habíamos visto en el video Y ahorita es volver a lo mismo Pero como se lo dije para este video no soy solo Estoy acompañado de mi hermano Yael Ya tienes que ver Hola Como algunos ya lo conocen Él es mi hermano Yael es el más pequeño de todos Mis hermanos osea somos cuatro y él es el más pequeño No seas tan crédulo Mcfly Ahorita son la una de la tarde Yael Pero el rato en la noche va a comenzar lo mejor Va a comenzar lo escalofriante Oh te asusto Lo que conozco más a Yael Él va a morir de miedo Te juro que puede ir corriendo con mi mamá Porque le va a dar muchísimo miedo estar aquí en mi habitación Porque ya viste el video ¿no? Viste lo que pasó ¿Qué viste en el video? Osea que fue lo que más te causó miedo aquí en mi habitación Estamos haciendo la intro del video ahorita en la tardecita Porque en la noche vamos a grabar ¿Qué te parece si grabamos como a las 12 de la noche? Vamos a quedarnos en la noche despiertos Para ver si captamos algo paranormal aquí en la habitación Si captamos a un fantasma Un movimiento extraño Vamos a grabar todo Oye tranquilo viejo Antes de empezar este video quiero que vayan rápidamente a suscribirse aquí al canal Que den manita arriba a este video Y que apoyen muchísimo estos videos Porque vamos a subir más videos épicos Como podrán ver amigos ya somos 583 mil suscriptores en el canal Estamos a llegar a los 600 mil Y casi casi muy cerquísima del millón Así que quiero que todos se suscriban al canal rápidamente Para que lleguemos al milloncito Así que no se digan más amigos Vamos a esperar que sean las 12 de la mañana Y vamos a empezar con este video súper épico Espero que ya el ensayo no se haga del baño en sus calzoncillos Pero bueno amigos nos vemos en un ratito Mucho mucho más tarde Bueno amigos ahora si ya son las 1 de la mañana Es hora de grabar La verdad que ya tengo poquito sueño Yael tú tienes sueño Pero como lo dijimos desde un principio Y como dice aquí en el titulo Hoy vamos a pasar una noche aquí en mi habitación Embrujada Tengo que decir que Yael es un poco miedoso Y a Eael le da muchísimo miedo estas cosas Yo ya lo viví Pero bueno a ti te va a tocar vivir lo que yo viví Y espero que pues no nos espanten en la noche Si no pues tendrás que ir con mamá a llorar Creo que todavía aguantamos un poquito Más que te parece si jugamos unas partidas de Fortnite Y después nos dormimos hasta que sean las 2 o 2 y media de la mañana Vale estamos listos de jugar una partida de Fortnite ¿Crees ganar esta partida? No ¿En qué lugar crees quedar? En el segundo Si no quedas en segundo lugar Mañana me debes una pizza No ¿Te parece? No Pues en lo que ya le está jugando Creo que es momento de que yo escoja el lugar donde voy a dormir A mi me gusta dormir del lado de la pared Pero creo que ya le vamos a dar el lado de la pared Y yo voy a dormir de este lado O sea Puedo caerme de la cama Es que si ya nos ponemos a analizar y nos ponemos en modo serio Después de lo que pasó aquí en mi habitación En el video donde espigamos al conejito toda la noche Si no lo has visto te lo voy a dejar de este lado de la pantalla Y en el otro video donde revisamos las cámaras De lo que había sucedido También te dejo acá de este lado porque no lo has visto Pasaron cosas paranormales Hoy puede ser un video muy épico Porque mi hermano se va a quedar aquí en mi habitación Y él se va a dar cuenta de lo que pasa aquí en mi habitación Tal vez a lo mejor no pasa nada Pero él va a vivir lo que se siente Estar aquí en mi habitación O sea yo duermo aquí todos los días Aquí hago mis videos Aquí pasaron cosas paranormales O sea Esto Es como estar en una casa de terror Concentración Concentración Tú puedes Tú puedes Tienes que matarlo ya Tienes que matarlo ¿Sí? Tienes que matarlo Ok Ok No Amigos ha pasado media hora Ya son las una y media de la mañana Yo ya tengo la verdad sueño Vamos a esperar que sean las dos de la mañana Para acostarnos a dormir Y esperar que pasa algo para normal aquí en mi habitación Es que miren estos ojos de sueño Ya estoy muriéndome de sueño amigos Vean esto Mucho mucho más tarde Amigos ahora si ya son las dos de la mañana Estamos muertísimos del sueño Yael tiene sueño Vean sus ojos de Yael Está hecho pedazo Los míos también están súper cansados amigos Así que vamos a dormir Yael ¿De qué la vas a dormir? ¿La pared o de este lado? En la pared Ok Entonces ya duermo de este lado Si me caigo Te levantas Y me levantas Pues Yael Ya se acostó Yo voy a dormir de este lado Tú vas a dormir de este lado Dame chance para que yo me dé más Si no me voy a caber yo Yo escuché ruidos extraños No se me van a echar ya Dejo me voy No ahora te quedas Está blindada la puerta La puerta está blindada Nadie va a salir Vean está todo oscuro Ok Tenemos la luz prendida azul Ya apagamos esta luz Y dejamos el ventilador prendido Porque hace muchísimo calor Y si apagamos esta luz Yael Totalmente Oscuro O sea Por fuera Ya está todo oscuro Todos los vecinos Ya están durmiendo Pero a nosotros Solamente se nos ocurrió Hacer este video De pasar la noche En la habitación Y a ver si encontramos Un fantasma ¿A ti te ha pasado algo Paranormal aquí en la casa? No Pero creo que a Tiley Tiley es mi hermana pequeña Igual Ella si ha visto cosas ¿Verdad? Sí Con solo decirles que una vez Mi hermana se paró En la madrugada Estaba dormida Pero se paró Y tú ni alcanza Oye Tú estabas bien dormido ¿Eh? Pero me amé Ya son más de las 2 de la mañana Aquí mírenlo Vamos a estar grabando Por ratitos en la noche Obvio si tú te duermes Pues no te voy a despertar Pero yo sí voy a grabar Algunas cositas Que pues Como estás dormido Tal vez estás así Pero bueno Vamos a ver Cómo pasamos en la noche Aquí en la habitación Por si pasa algo paranormal Y pues si no pasa También vamos a grabar Todo, todo, todo Es que miren nuestros ojos O sea Estamos hechos pedazos Amigos Casi son las 3 de la mañana Nos quedamos dormidos Por un momento Ya él ya está durmiendo No creo aguantar tanto La verdad Eso de pasar la noche Y descubrir algo Aquí en la habitación Está muy difícil Y hay algo también Que les quería decir Es que ya él no podía dormir Y tenía miedo Ahorita está súper dormido Aquí atrás Está en la esquina durmiendo Le tocó dormir Pegado a la pared Porque en verdad Sí tenía miedo Es que en verdad amigos No hay nada de ruido Me da miedo A mí grabar a esta hora Ya súper súper tarde Pero pues Aquí estamos siempre Cumpliendo con los videos Súper épicos Muero de sueño Ya él Ya él Ya él Sigue otra vez Ya él Espérate Ya él Espera Vente Vente Espera Amigos Yo sabía que podía pasar algo Yo sabía que podía pasar algo Estoy aquí en la habitación Con Jair Y él está dormido Y de momento Se movió la silla Están ladrando los perros Rápidamente Vino mi mamá Se a mi cuarto Y preguntó Qué le había pasado a Jair Porque pensó que sabía Se quedó de la cama Pero no O sea Fue la silla Lo que se movió ¿Qué hacemos? Es que en serio Una vez más Nos damos cuenta Que la habitación No está embrujada Ahorita se movió la silla Y lo que había pasado anteriormente No sé qué hacer Tú pensas que era mentira ¿Va? Pero no O sea Puede ver esto Ahorita son las 3.20 de la noche Y en verdad O sea Wow Esto parece casa de terror O sea No sé si casa de terror O cuarto de terror Pero todo está pasando aquí En mi habitación Y ahí vamos a tratar de dormir Ya de plano Vamos a dormir Y mañana temprano Despedimos este video ¿Te parece? Nos vemos mañana temprano Explicando lo que pasó Buenos días amigos Nos hemos levantado Fue una noche extraña La verdad No sé qué sucedió Pero la silla se movió La silla se movió Y ahí La silla se movió Ahorita estamos analizando Todo lo que pasó Y la verdad Está muy extraño esto Pero bueno Ya sabemos lo que podría pasar Porque mi cuarto está embrujado Y tú dices Si te quedas otra noche O ya no Quiero que este video sea reventadísimo Malaise Y ahí quiere que se quede aquí Una noche En mi habitación Y podríamos hacer algo más extremo Yo tenía pensado Y se lo comenté a mi mamá Que si podríamos hacer una limpia Aquí en mi cuerpo Ella me dijo que no Que no era bueno Entonces pues Ella me dijo que no es por algo Pero bueno Cumplimos con quedarnos aquí Una noche en mi habitación Fue un video demasiado divertido Y fue un video demasiado raro Quiero que este video Se reventadísimo Al like Y que todos se suscriban al canal Porque ya casi llegamos A 600 mil suscriptores Eres grande Si este video tiene más de 15 mil likes Y a él se queda otra noche Aquí en mi habitación Pero tú Solo Apoyen el video Si quieren que a él se quede aquí solo Y dejamos una cámara Que lo grabe toda la noche Espero que les haya gustado muchísimo Este video Dale a like y suscríbete al canal Si lo has hecho Activa la campanita Para que te den todos mis videos Sígueme en todas mis redes sociales Así como Instagram, Facebook y Twitter Para que estés interactuando Con mi vida Hasta que un día Vamos a hacer algo productivo Y ya se ven amigos Nunca tristes siempre locos Nos vemos la próxima Bye Catch me far away Play these little games Actin' all okay Today, today Catch me far away Play these little games Actin' all okay Today, today